Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator. Hoy os traigo una aplicación en la cual no voy a hacer una review ni es para ninguna utilidad realmente que os pueda servir a vosotros o utilizar día a día para productividad o lo que sea. Es una aplicación que puede hacer mucho más que eso y es que puede salvar vidas. Con esta aplicación, pues ahora lo explicaré. Antes de empezar con la explicación y todo el vídeo, que no va a ser muy largo, solamente quiero decir que, por favor, intentéis compartir, intentéis dar like al vídeo, comentad lo que podáis también, pero sobre todo también, muy importante, es que participéis. No con el vídeo en sí, que eso es más que nada para la máxima difusión y que haya la máxima gente posible que pueda llegar a utilizar esta aplicación, sino que la utilicéis, simplemente eso, nada más. También decir que cuanto más compartáis el vídeo y se vea mejor, porque todos los ingresos que genere este vídeo, porque al fin y al cabo todos van monetizados, todos los ingresos que haya en este vídeo pues van a ser utilizados en esta aplicación que os muestro hoy. Por lo tanto, en parte también es beneficioso para la aplicación. Por eso también haré un vídeo dentro de un tiempo, en el cual, pues yo que sé, dentro de un mes, que va a ser más o menos el tiempo que imagino va a tener más visitas del vídeo, miraré cuánta cantidad ha generado y voy a hacer otro vídeo poniendo para que veáis efectivamente la cantidad que he generado y que esa cantidad la voy a donar a la aplicación en sí. Por lo tanto, si os queréis suscribir al canal incluso para poder verlo en un futuro y estar atentos, pues perfecto. Así que ya sin enrollarme más, vamos con la aplicación y ver cómo podemos salvar vidas. Pues vamos allá, es la aplicación Share the Mill, como veis esta de aquí, la cual es el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas, como podéis observar, o sea, ya os digo, es algo muy bueno, no es nada de desconocido. Y bueno, primero de todo, nada más arrancar la aplicación, cuando vayáis arrancando varias veces, veréis que os van saliendo varias explicaciones. Yo, lo que yo le he desinstalado, la he querido poner desde cero, ¿vale? Para que la podáis ver a la perfección, ¿vale? Vemos aquí que os dan la bienvenida y demás y podéis ver varios apartados, como veréis por aquí, ayudar a los niños de Rohingya, donar comida escolares, o sea, hay como varios proyectos, digamos, con un objetivo en el cual podéis donar el que vosotros queráis, o sea, podéis ir aquí, por ejemplo, en este botón y tenéis un montón de opciones. Antes de eso, para poder donar, lógicamente, tenéis que iniciar sesión con una cuenta, ¿vale? La cual podéis darle con Facebook o simplemente crearos una cuenta de cero y ya está. Yo lo que hago siempre es conectar con Facebook, que siempre suele ser la opción mejor, casi todo el mundo tiene y así te coge los datos directamente y además, bueno, siempre te da la opción de ser un... que sea más social y, bueno, al menos, pues no sé, puedes después compartir directamente lo que hagas en Facebook, sobre todo en tema donaciones y tal, para poder llegar a incluso más gente que tengas, bueno, tus contactos en Facebook. Como veis, yo he iniciado sesión con mi cuenta de Facebook personal, ¿vale? Entonces te dan el logro de SuperSociable y todo. Hay varios logros que también son para ir consiguiendo, ¿no? A medida que vas haciendo. Después aquí, por ejemplo, pues puedes ver algunas noticias, el impacto, pues que tienen ellos con esta aplicación, con Share The Meal, ¿vale? No os voy a enseñar unas pocas, pero más que nada para que estéis un poco informados. Aquí tenéis Comparte tu comida, que esto simplemente es una manera de poner un poco más entretenida la aplicación. Se trata, pues, de que puedas hacer fotografías a tu comida directamente y compartirla, ¿vale? Con la cámara simplemente, pues le das y después puedes hacer la donación igualmente y ya está, junto con una fotografía. Esto, pues, bueno, esta es la aplicación que estaba diciendo antes, que hay un montón de cosas para poder hacer. Aquí vemos que llevan un contador, ¿vale? De las comidas que se han hecho con Share The Meal, ¿vale? Es 17 millones, bueno, y pico. Ya lo podéis ver, comidas compartidas hasta ahora, que son un montón, ¿vale? Cada comida, ahora veremos, o sea, cuesta 40 céntimos. Por lo tanto, sí que es verdad que es casi, bueno, no es ni medio euro, prácticamente son 40 céntimos. O sea, en realidad lo que se han donado, pues, se han donado millones de euros por ahora en cuanto a comida, pero que no es suficiente aún así porque hay millones y millones de personas, de niños, de gente que necesita esta comida para poder sobrevivir, como veréis. Y después también esto es una comunidad, ¿vale? Que puedes invitar a gente, hay equipos, puedes donar equipos y demás y unirte, ¿vale? Que entonces es para competir un poco en cuanto a ver quién es el que hace más comidas o lo que sea. La verdad es que está bastante bien, ¿vale? Esa es una aplicación que, al menos, pues, hay ese... Bueno, no un juego, pues, realmente no lo es, pero te insisten un poco, ¿no? A donar un poquito más y hacerlo un poquito más entretenido. No solamente te piden, hostia, pues, dona y adiós, ¿no? Te quieren hacer un poquito más entretenido, que eso yo creo que es lo mejor. Entonces, ¿cómo donar? Bueno, puedes elegir mil y una formas para hacerlo, ¿vale? No sé. La verdad es que a mí, mira, por decir algo, vamos a ir con el que menos, que es este, que tiene un 3% solamente, esos tienen más, lógicamente iré donando más a medida que vaya pasando los días, los iré haciendo, vemos que este ya está a punto de hacerlo, pero, por ejemplo, le das aquí, comparte tu comida. Entonces, tú puedes alimentar un niño por una semana, puedes alimentar un niño por un día por 40 céntimos, puedes hacer para una semana o puedes hacerlo para un mes, por 12 simples euros, ¿vale? O puedes incluso 3 meses, 36 euros, o un año por 146 euros. Lógicamente no todos, perdón, no nos podemos permitir este lujo, ¿no? De poder donar mil euros si hace falta. Aquí podemos ver que alimentamos 10 niños por un año. O sea, está, vamos, súper bien, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer, bueno, hay de hoy y después hay mensuales, ¿vale? Que realmente dos niños durante un mes, tres niños, cuatro niños durante un mes, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos. Yo lo que voy a escoger, ¿vale? Va a ser esta, alimentar un niño por un mes, porque, bueno, tampoco es que, lógicamente, no me puedo permitir la de 36 o 200 y pico, o sea, poco a poco sí que puedo ir haciendo. Pero, bueno, al menos si la de 12 euros creo que sí. Hay muchísimas campañas, podéis seleccionar la que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, yo he seleccionado esta, que es la que había puesto anteriormente. Le damos a donar tal cual y aquí nos pide si queremos hacerlo por Paypal o por tarjeta de crédito o débito. Es lo único que no me ha gustado la aplicación. Yo pensaba que al ser descargada desde la Play Store en sí, tú podías ir directamente y hacerlo con tu cuenta de Google. Por ahora no lo han implementado. He visto quejas alrededor de ello, pero la verdad es que me da bastante igual utilizar una cosa que otra porque, al fin y al cabo, pagar, vas a pagar con la tarjeta o el Paypal igualmente, desde la Play Store. Pero, bueno, Play Store es más cómodo, más rápido, ¿no? Igual a la gente le da un poco de palo, no sé qué, pero, bueno, da igual. Lo digo más que nada por hacer ver a la gente, que muchos seguramente preguntan, ¿no se puede ver con Google? No, ¿vale? No, y punto, y ya está. Mucha gente querrá utilizar su saldo de Google para lo que sea, para esta aplicación que está muy bien, pero en este caso no se puede aún. Eso os recomiendo que enviéis un mail o donde sea a los desarrolladores de esta aplicación y que entonces intentéis recomendarles que activen los pagos a través de Google, ¿vale? Más que nada, también si ven este vídeo desde ahí, espero que puedan también activarlo porque eso va a ser una manera también de hacérselo más fácil a la gente. Ahora sí, para mí no es una queja, pero que oye, que no estaría de más. Una recomendación y poco más. Sé que voy a hacerlo con Paypal, ¿vale? Lógicamente aquí voy a parar el vídeo y ya está. Y aquí vemos que se está cargando ahora. Ahí va, que me están enviando cosas. Y nada, pues gracias a esto que me está de camino. O sea, ya he hecho mi aportación, ¿vale? 12 euros durante un mes. Un niño va a estar comiendo gracias a los 12 euros que para mí no suponen demasiado. Me supone estarme de un día a irme a tomar algo o de hacer cualquier cosa o de un día sin coger el coche, ¿vale? Que esto yo puedo vivir perfectamente. Pues gracias a ello, durante un mes, un niño va a poder estar comiéndose. Para mí eso es muy emocionante, ¿vale? Podéis compartirlo directamente, ¿vale? Como veréis, voy a compartirlo en Twitter. Más que nada para que lo veáis antes de subir este vídeo, ¿vale? Y ahí está. Como veréis, pues mira. Voy a darle a tuitear, perfecto. Tiene ahí límite de caracteres, pero no pasa nada. Y lo podríamos hacer a través de Facebook también, por supuesto. Ahí lo publico, efectivamente. Y para que nadie me diga nada también, quiero enseñar esto de aquí. Ya se ha pintado un niño durante un mes. Esto otra vez. Empezamos en WhatsApp. Y en Paypal he pagado 12 euros, ¿vale? Para que nadie diga, has hecho trampa, no sé qué. No, que ahí está lo que he pagado. Efectivamente, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Por supuesto, cada X tiempo ha haciéndolo. Y también, pues eso, que los ingresos que hay en este vídeo van a servir para poder donar más dinero con esta aplicación, ¿vale? Por supuesto, la podéis valorar y más. Yo lo voy a hacer más tarde. Ahora mismo en el vídeo no lo voy a hacer, pero bueno, que aquí lo tenéis todo. Y nada, espero y os animo que lo hagáis, ¿vale? Que con esta aplicación se puede conseguir alimentar a niños que lo necesitan mucho más que nosotros. y que espero que sea un vídeo que al menos pueda servir para ello. Es un vídeo solidario al fin y al cabo. Y nada, muchos likes, espero. Suscribiros al canal, sobre todo. Atentos. Compartidlo por redes sociales. No solo vídeos, sino también la aplicación. Pasadlo a todos los lados que podáis. Y comentad para cualquiera que tengáis o comentad cualquier cosa. Simplemente todo es bienvenido, ¿vale? Sí, también voy a poner en Twitter un hashtag, ¿vale? Para ver si podemos llegar a ser incluso trending topic, ¿vale? Que eso ya veremos si lo podemos hacer posible y que esta aplicación se viralice un poquito. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.